Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos estén acompañando hoy día. Yo soy Arianna Valentini, trabajo para el Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, y es ALC, es un instituto de UNESCO. Y bueno, el día de hoy, justamente, como decía Gabriel antes, buscamos un diálogo, dialogar con estudiantes que sean estudiantes de primera generación en ir a la universidad, estudiantes que pertenezcan tal vez a alguna minoría lingüística, estudiantes que tengan algún tipo de beca, ya sea del Estado o a nivel institucional, y también estudiantes que tengan como lengua materna una lengua indígena. El instituto para el que trabajo, el Instituto de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe, se especializa en contribuir con la mejora de la educación superior en los estados miembros. Su sede está en Venezuela y está conformado por un equipo global de investigadores y analistas que examina la educación superior alrededor del mundo. Uno de los proyectos de YESALC está enfocado en el derecho a la educación superior, y tiene como principal objetivo que este tema pueda ser reconocido como un imperativo de justicia social, basado en la igualdad de oportunidades y derechos humanos. Además, trata de entender a los grupos que han sido excluidos estructuralmente como merecedores de equidad e inclusión en la educación superior. Entonces, ¿cómo entendemos desde YESALC el derecho a la educación superior? Para YESALC, el derecho a la educación superior es parte del derecho a la educación. Entonces, no solamente consideramos como un derecho a la educación primaria y secundaria, sino este derecho se extiende también a la educación terciaria, a la educación postsecundaria. Además, cuando pensamos en el derecho a la educación superior, pensamos en tres dimensiones, y esto es muy importante. Pensamos primero en el acceso, ¿cierto? Entonces, ¿quién logra acceder a la educación superior? Después, pensamos también en la permanencia. Entonces, ¿qué sucede mientras el estudiante está adentro de la institución de educación superior? Y finalmente, pensamos en las trayectorias de postgraduación. O sea, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué pasa cuando el estudiante se gradúa? Y el propósito de la sesión de hoy es justamente poder conversar con ustedes y conocer sus experiencias en las dos primeras dimensiones del derecho a la educación superior. Entonces, en el acceso y en la permanencia, para poder responder a la pregunta de cómo promover el derecho a la educación superior. Bueno, vamos a estar ahora en unos breakout rooms, y tal vez esto sea un poco obvio, pero para que el diálogo y el momento que pasemos juntos sea lo más provechoso posible, para todos y para todas, pedimos considerar los siguientes acuerdos de convivencia, ¿no? Respetar las ideas y el tiempo de los demás, escuchar con empatía, ser tolerantes con experiencias y opiniones que puedan ser diferentes a la nuestra, y promover justamente un espacio seguro en el que podamos disfrutar nuestro tiempo juntos y aprender los unos de los otros. Entonces, antes de empezar, me gustaría conocerlos un poco mejor, y para eso hemos preparado unas pequeñas encuestas acá mismo en Zoom. No sé, Gabriela, si me puedes ayudar con las primeras dos, y todos los que están participando en la sesión, también si pueden responder, me ayudarían un montón saber desde qué país nos acompañan hoy día. de Chile, hay bastantes, de Perú también, yo también soy de Perú, hola, Costa Rica, México, Ecuador y Venezuela, ¿están representados? No, no parece. Bueno, México, Costa Rica, Chile y Perú, hasta el momento. Ademo, si quieres un minutito más, déjame para que, faltan tres respuestas. Ahí yo creo que estamos, otra respuesta, dos respuestas más. Perfecto, 15 de 15 han respondido, me sale aquí. Bueno, excelente, me encanta que tengamos representantes de Norteamérica, de Centroamérica y de América del Sur. Excelente. Y si podemos pasar a la segunda pregunta también, Gabriela. Y es justo esta, ¿no? Se identifica con algunas de las siguientes categorías. Becario, primera generación de estudiantes de educación superior, perfecto. Eso también nos va a brindar mayor riqueza en el Breakout Room cuando estemos compartiendo nuestras experiencias. Perfecto, me parece que tenemos mayoritariamente dos categorías, personas que, estudiantes que reciben becas, y estudiantes de primera generación. Y ahí vienen unos comentarios que nos hacen los estudiantes, que nos faltó la posibilidad de poner dos opciones, tienes razón. Bueno, entonces puede que sean estudiantes que reciben becas que primera generación de estudiantes, perfecto. Perfecto, creo que podemos terminar esta pregunta y continuar un poco a lo que sigue de la presentación antes de llegar a los Breakout Rooms. Entonces, ¿se acuerdan que hace un momento les hablé de lo que significa el derecho a la educación superior? Ahora me gustaría preguntarles ¿qué elementos consideran que forman parte del derecho a la educación superior? Y para esto también hemos preparado un pequeño poll que ahora Gabriela pondrá en pantalla. Entonces, según ustedes, después de lo que les he contado, ¿qué elementos componen el derecho a la educación superior? Educación pertinente para el contexto, excelente. Acceso equitativo, muy bien. Educación de calidad, sí, excelente. Considera el aprendizaje a lo largo de toda la vida, muy bien. Es justamente un derecho que no va solamente a la educación básica, sino es un derecho generalizado a todos los niveles de educación. Acceso equitativo, excelente. ¿Qué opinan de la graduación? También se podría considerar como un elemento del derecho a la educación superior. A ver, vamos a ver si tenemos ahí. Dicen que sí. Están todos diciendo que sí en el chat. Voy a proyectar los resultados para que todos puedan ver lo mismo. Ah, ya, perfecto. Ah, pensé que ya los estaban viendo antes, disculpen. Sí, exacto. De hecho, la graduación es un componente fundamental, ¿no? Del derecho a la educación superior, porque un estudiante puede acceder, pero por X razones que pueden pasar durante su trayectoria universitaria, puede no graduarse. Y si no nos graduamos, entonces nuestro derecho a la educación superior también sufre. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, antes de empezar con los breakout rooms, quería mostrarles este esquema, que es el derecho a la educación superior desde una perspectiva de justicia social. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Este marco implica que todo el mundo debería tener una educación superior equitativa, inclusiva y de calidad. Y por lo tanto, se deberían abordar y mitigar las barreras que impiden esto. ¿Cierto? El marco considera, si ven la parte más de afuera, el papel de los estados, de las naciones. Entonces, el Estado debería considerar estas cinco categorías. En la parte más interna, donde ven la excelencia inclusiva, esa es una responsabilidad institucional. Y la naturaleza superpuesta de las desigualdades que pueden experimentar los estudiantes, también está considerada. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, pueden haber estudiantes que tengan dificultades a niveles económicos de acceso, y esa es una cosa. También puede haber estudiantes que tengan dificultades a nivel de idioma, por ejemplo. En Perú, un cuarto de la población, más o menos, es quechua hablante, pero la educación es solamente en castellano. Entonces, ahí también hay otro elemento de dificultad o de potencial dificultad para el estudiante. Estos cinco elementos que ven en la parte exterior del círculo, entonces, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas, como les decía, son responsabilidades gubernamentales fundamentales, necesarias para garantizar la educación superior como un derecho humano. En cambio, la excelencia inclusiva hace hincapié en el papel de las universidades a la hora de valorar e integrar las prácticas de equidad, porque no todos los estudiantes llegan a la universidad con la misma base. Y en el centro del marco se encuentran justamente los estudiantes de los diferentes grupos que merecen la equidad, reconociendo las barreras sistémicas entrelazadas y que impiden su pleno disfrute del derecho a la educación superior. Entonces esto un poco como para dar un resumen, de hecho tenemos un paper que ve todo este tema muchísimo más a profundidad, en caso les interese leerlo, está disponible, es de libre acceso. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer para poder responder a la pregunta que les hice al inicio, ¿cómo promover el derecho a la educación superior? es separarnos en Breakout Rooms para responder algunas preguntas en base a nuestra propia experiencia. Entonces, ¿cuáles han sido las barreras en el acceso? ¿Cuáles han sido las barreras en la permanencia en nuestra experiencia de la educación superior? ¿Y qué soluciones nosotros, como estudiantes, tal vez hemos ya pensado para los problemas que nosotros mismos hemos vivido? Cada espacio, cada Breakout Room va a ser moderado por un miembro o de Yesal, o sea yo, o un miembro de Hook. Y después vamos a regresar, ahí vamos a estar más o menos unos 30 minutos en total y después vamos a regresar a esta sala para compartir la experiencia que hemos tenido. Estos Breakout Rooms no van a ser grabados justamente para mantener, digamos, la confidencialidad y privacidad de lo que sea que compartamos hoy día. y pues nada, así como estamos operando en un entorno virtual, si es posible mantengan su cámara encendida, si es posible mantengan sus micrófonos apagados y cuando quieran participar pueden levantar la mano para hacerlo. ¿Vale? Y pues nada, sin más, creo que podemos empezar a separarnos en los Breakout Rooms. Gabriela. Y con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!